...premiera en varios festivales nacionales e internacionales... ...la ópera prima de Xavier Bermúdez... ...es la fábula de dos hermanos, mellizos y huérfanos... ...León es un joven con síndrome de Down... ...que ama a su hermana, Olvido... ...una chica sin esperanza... ...y con cada vez menos ilusiones... ...que tiene la responsabilidad de cargar con su hermano... ...él es un chico muy conflictivo... ...que ha sido expulsado de varios centros... ...simplemente porque él quiere estar con su hermana... ...él quiere depender de ella además... ...y ella no se lo permite... ...con lo cual él tiene que buscarse la vida. He vivido unos meses... ...o días... ...no vuelvo a buscarte nunca más... ...si te pierdes que te busque la policía. La película se sustenta principalmente... ...en las grandes interpretaciones de su duele protagonista... ...mata al Garralde y sobre todo Guillem Jiménez... ...en un personaje lleno de carisma... ...y es muy entrañable. ¡Eh! ¡Viva! ¡Espera! ¡Espera! ¡Espera, Nido! ¡Espérame! ¡Vuelve, vuelve, vuelve, vuelve! ¡Nido! La opinión de los demás y demás... ...el niño intenta ir hacia adelante... ...intentando aprender a cocinar... ...a ser un poquito más autónomo. ¿Tienes que ayudar a tu hermana? ¡Claro! Pues tienes que esforzarte... ...y estudiar más. Nos debemos quedar principalmente... ...con la relación que tiene León... ...en su centro educativo... ...donde cada paso que da... ...es un avance en su calidad de vida. ¡I know! ¡Mírame por donde hay! ¡Aquí ya te llevas! ¡Aquí ya! ¡Ahí te llevas! ¡Muy bien...! ¡Ahí me llevas! ¡Suscríbete!